Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz A los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te amamos, te bendecimos Te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios Rey celestial, Dios Padre todo poderoso Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplica Tú que estás sentado A la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque solo tú eres santo Tú, solo tú, Señor Solo tú, Señor Solo tú, Maltísimo Jesús, Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén 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 Gracias por ver el video.